En el día de ayer gané un millón de pesos y hoy voy por el segundo. Estuve ingeniería biomédica en la Universidad Favaloro, donde ahora soy ayudante de cátedra. También soy profesor particular, se podría decir que es como un instituto virtual, mediante el cual la idea de mi instituto. Me ha revuelto un montón, es todo de nuevo. Tengo 22 años, soy profesora para la enseñanza primaria. Soy comisionado técnico de básquetbol. Trabajo de analista de costos. El lugar en el mundo es adentro de un quirófano. Trabajo en el conurbano, trabajo en lugares un poco picantes. Poder salvarle la vida a una persona es algo que no tiene precio. Me gusta mucho la comunicación, entonces es como que siempre estoy tratando de hablar con la gente y demás. Siempre me dicen, te ponemos por una pared y les harás conversación. Para el programa de hoy, en realidad pensé que iba a estar más nerviosa. Yo creo que es saber y es un poco azar también. Nerviosa, pero con muchas ganas. Pasar el primer escalón. Ya con eso estoy contenta, por lo menos no voy a ser tan burra. Conseguir la mayor cantidad de respuesta positiva, porque siendo el ganador es muy probable que me quieran bajar a mí. Me imaginé no saliendo del primer escalón. Creo que cualquier persona, en su sano juicio, que le den la oportunidad de competir por un millón de pesos, lo intenta por lo menos. Organizaría mi fiesta de casamiento después de 37 años. Me gustaría cumplir el sueño de mi vida, que es ir a Portugal y a Italia, que es el lugar donde nacieron mis abuelos. Si ganas el segundo millón, sigo con el mismo sueño. Empezar a construir mi casa, para mí y para mi familia. ¡Bruno tiene el millón de pesos! ¡Por todas luces, adelante! ¡Dos luces verdes! ¡Bruno! ¡Millón de pesos! ¡Un millón de pesos! Mucha emoción, como que todavía no caigo, pero la verdad que es una felicidad tremenda. Me la imagino a Emilia, a tu pareja, a Emilia saltando, ¿no? No, sí, sí. Lo primero que pensé cuando agarré el cheque, tenía el millón, pensé en mi nena. Y digo, debe estar saltando con el perro en el sillón. Yo no sé, vos trabajás en qué horario, Bruno. Hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde, o sea, por el trabajo no hay problema. En la última invitamos un asadito, no pasa nada. ¿Qué? Ah, bueno. O sea, ¿eso quiere decir que mañana martes volvés? Sí, obvio. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Muy bien. Hola, papi. Hola, Bruno. Bueno, la verdad que no lo podemos creer y estamos súper felices por el millón. Así que ahora... Vamos por los dos millones. Le mandamos un pulso grande. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos en esta noche de martes a los 8 escalones del millón, señoras y señores! Entre ustedes está el millón de pesos. La característica, lo raro es que alguien se los lleva sí o sí. Eso hace especial a los 8 escalones del millón. Pero uno va por el segundo millón. Por favor, suban a Interés General. Fuerte el aplauso, Carmen Barbieri. ¡Bien fuerte el aplauso para Martín Lieberman en deportes! Hoy en moda, fuerte el aplauso, Luli Fernández. Espléndida, radiante, política y actualidad. Fuerte el aplauso, Marina Calabró. Y un orgullo, una alegría que esté presente con nosotros Sergio Oveca Hernández, el gran entrenador de básquet. Reconocí un orgullo, un orgullo. Uno de los grandes hacedores de esa generación fantástica. Él seguramente se quitará mérito, pero él fue artífice y clave para que todo aquello suceda. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Preguntas de básquet vas a hacer? Sí, sí, claro, claro, ya. Ese es el rubro. Muy difíciles. Muy difíciles. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se preparan acá. ¿Quién va a empezar Interés General para llegar a la final? Enfrentar al jurado, entonces, que levante la mano el que arranca. Mira, Brenda, levante la... ¿Arrancás vos? Y dale. Brenda, entonces, con el 80% habilitada para jugar a alguien, se lleva el premio mayor. Ese premio que en general son meses que tardan en los programas de televisión. Bueno, hoy alguien se lleva un millón de pesos. Eso sucede todas las noches. Vamos, ¿eh? Brenda, la primera pregunta para vos es... Brenda, en Interés General me tenés que decir qué color simboliza a la esperanza. ¿El verde o el rojo? El verde, Guido. Correcto. Le vino bien a arrancar. Nadie levantaba la mano. La que le toca a Gamal. Gamal, la pregunta para vos con el 85% entró. Me tenés que decir, ¿para qué se usa la melamina? ¿Para construir muebles o para fortalecer el cabello? Para fortalecer el cabello. No, para construir muebles. La melamina, los interiores, desplacares, las cocinas. Alicia, la pregunta para vos es... ¿Cómo termina el refrán que dice lo que fácil viene? Y las opciones son, ¿se termina más rápido o fácil se va? Fácil se va. Correcto. Perfecto. Muy bien. Victoria. Hola, Guido. Buenas noches. Me tenés que decir que artefacto suele necesitar mayor presión de agua para su correcto funcionamiento. ¿El termotanque o el calefón? ¿Calefón? Correcto. Bien, Victoria. Jorge, la primera pregunta. Esta se hace difícil por los nervios. ¿A qué te dedicas, Jorge? Soy comisionado técnico de básquet. Ah, bueno, estás bien para las preguntas con... O sea... Bueno, ya tenés un premio, que es haberlo conocido para todos. No sé. ¿Cómo? Vamos a ver. No, no, está bien. Eso cuando llegues a la final, pero... Vamos a ver qué pregunta de básquet. Jorge, la pregunta para vos. Este es interés general. Tenés que llegar a la final para las preguntas del jurado. Me tenés que decir, ¿cuál es el primer libro del Viejo Testamento? ¿Génesis o Éxodo? Génesis. Correcto. Lucía, me tenés que decir, en interés general, la pregunta, ¿qué es un acorazado? ¿Un pez de agua salada o un buque de guerra? Un pez de agua salada. No, un buque de guerra. Ay, ay, ay. Bruno, me tenés que decir, ¿a qué número se parece el símbolo del infinito? ¿Al 8 o al 0? Al 8. Correcto. Bien, Bruno. Muy bien. Sebastián, ¿a qué te dedicas? Médico cirujano. Tranquilo, entonces vos... No pasa nada, tranquilo, sí. Claro, eso es cirujano. Imagínate, esto no tiene que ser nada al lado de tu tarea. Más o menos. Más o menos. No es lo mismo. Claro, cada uno. Sebastián, la pregunta para vos es... ¿Qué flor se deshoja simbólicamente para saber si alguien nos quiere o no nos quiere? ¿La rosa o la margarita? La margarita, Guido. Correcto, bien, bien. Brenda, me tenés que decir, ¿cuál es el apodo del ex tenista Guillermo Coria? ¿El rey o el mago? El mago. Correcto. Brenda. Muy bien. Ella está arriba, Brenda. Decime, según el dicho popular, ¿qué hay que bancarse si te gusta el durazno? ¿El carozo o la pelusa? La pelusa, Guido. Correcto, bien, Gamal. Alicia, ¿a qué te dedicas? Soy docente jubilada. Alicia, si contestás bien, subís. Me tenés que decir, ¿cuántos años de vigencia tiene el pasaporte argentino para los mayores de 18 años? ¿5 años o 10 años? 5 años. No, 10 años. Ahí hay. Victoria, ¿con qué modelo argentina está casado el reconocido polista Adolfito Cambiaso? ¿Soledad Solaro o María Vázquez? María Vázquez, Guido. Correcto, María Vázquez. Está por Londres ahora. No está acá en Argentina. No está en Argentina, no, internacional total, tope de gama. La pregunta, Jorge, si contestás bien, subís. Decime, ¿qué profesión tenía la única civil a bordo del transbordador Challenger que explotó en el aire en 1986? ¿Era profesora o era enfermera? Era profesora, Adi. Correcto, sí, Jorge. La pregunta, Lucía, ¿cuál de estas avenidas es uno de los núcleos comerciales y textiles más importantes de Buenos Aires? Avenida Directorio o Avenida Avellaneda. Avellaneda, Guido. Correcto, bien, Lucía. Bruno, ¿cómo se llama la bicicleta que es para dos personas? ¿Biciclo o tándem? Biciclo. No, tándem. Sebastián. Sí. La última pregunta, si contestás bien, estás arriba y va a haber que decidir quién sube con ustedes, los que contestaron bien dos. Bien. Decime, ¿qué animal es el emblema del partido republicano de Estados Unidos? ¿Elefante o burro? Elefante. Correcto, burro es el símbolo del partido demócrata. Muy bien. Y entonces, suben. A ver. Sebastián, Brenda, Victoria, Jorge, arriba. Bravo. Cuatro que suben, cuatro que quedan abajo. Cuatro arriba, cuatro abajo. Ay, Jorge, le comenta algo a Victoria. Y ahora. Y ahora van a tener que decidir, Sebastián, Brenda, Victoria, Jorge, ¿quién se queda en el escalón número ocho? Bruno, Lucía, Alicia o Gamal. ¿Vos quién decís, Jorge? Gamal. Gamal abajo. Vamos a hacer algo. Lo va a pensar Victoria, Brenda y Sebastián. Gamal recibe un voto de Jorge. Bruno va por el segundo millón. Lucía y Alicia esperan que la suban. Nos vamos a un corte, rápido. Al primer corte, un millón de pesos que se entrega, que se define. Vamos a ver. Toda la noche. El premio mayor, Sergio Oveja Hernández en el curado. La alegría está acá. Este gran entrenador nuestro, Marina Calabró, Luli Fernández, Martín Lieberman, Carmen Barbieri. Gracias, Roya, por vestirme. Visítalos en royalshop.com.ar. La volvemos en esta noche de martes. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Ahí estamos! Se charlaban, se hablaban para atrás. ¿Qué hablaba Brenda, Victoria? Estaban confabulando, me parece. Brenda y Sebastián. Se dieron, estaban charlando entre ellos, claro. Porque quedamos así antes del corte publicitario. ¿Eh? ¿Cómo, Marina? Vale, vale. Vale, María. Jorge le pidió perdón a Gamal. Le pidió perdón, ¿no, Jorge? Jorge le pidió a Gamal perdón en el corte. Tienen toda la vida para ganar un millón de pesos. Bueno, ahí está entonces la justificación de Jorge, que lo votó a Gamal para que se quede. Pero ahí está Bruno, que va por el segundo millón. Lucía, Alicia y Gamal. Victoria. Victoria. Decime, vos, Victoria, ¿quién se queda abajo? Bruno, Lucía, Alicia o Gamal. Y no, yo voy a votar a Bruno, que ya se ganó un millón. Se ganó ayer un millón de pesos Bruno. Bruno, ¿algo para decir, Bruno? Nada. Se ganó uno, aunque sea. Brenda. Y lo votó a él también. Ah, sí se confabularon, tiene razón. Y, pero así es justo para todos. Para él también, pobre, pero bueno, ya se ganó un millón. Sebastián, que el médico cirujano, ¿quién se queda abajo? Bruno. Bruno, entonces, se queda en el escalón número 8. Suben Lucía, Alicia y Gamal. Muy bien, ¿eh? Un aplauso de Gamal. Vamos, vamos. ¿Quién va a arrancar en lengua y literatura hoy? ¿Quién empieza que levante la mano? Jorge, levantó la mano, Jorge, que va. La primera pregunta es... Jorge, en la fábula El flautista de Jamelín, ¿a qué animales atrae tocando la flauta? ¿Ratas o serpientes? Ratas, Guido. Correcto, le viene bien levantar la mano y arranca a Victoria. Sé que sí, como diciendo, ¿por qué no empecé? Dice Victoria, la que toca consecutiva es para Lucía. Lucía, ¿qué famosa saga de libros escribió Stephanie Meyer? ¿50 sombras de Grey o crepúsculo? Crepúsculo. Correcto. Sebastián, el médico cirujano. La palabra piano. ¿Tiene diptongo? ¿Sí o no? Sí, tiene. Correcto. Una bocal abierta, otra cerrada. Tiene diptongo. Sé que sí, Marina Calabró, que va jugando todo el tiempo. Brenda. Nervioso. Me tenés que decir, ¿en qué ciudad transcurre la trama de la novela, el fantasma de la ópera? ¿Londres o París? Es en Londres. No, es en París. Gamal, la pregunta para vos. ¿Cuál es el significado de acrónimo, expresión de un pensamiento o sigla convertida en palabra? Sigla convertida en palabra. Correcto. Muy bien. Alicia, lengua y literatura, me tenés que decir en retórica, ¿qué es una hipérbole, una exageración o una comparación? Una exageración. Correcto. La docente, Alicia Victoria, quien es el autor de la famosa novela La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne o Robert Louis Stevenson. Julio Verne. Correcto. Jorge, la segunda. Si contestás bien, subís. ¿Quién creó la historieta Joe Matías? ¿Cendra o Landrú? Cendra. Correcto. Jorge. Muy bien. Lucía, según el cuento, ¿qué fruta usó la reina malvada para envenenar a Blancanieves? ¿Una naranja o una manzana? Una manzana, Guido. Correcto. Sebastián, el médico cirujano, lengua y literatura. ¿Qué expresa un adjetivo gentilicio? ¿Origen o modo? Origen. Correcto. Bien, piensa, piensa, no lo traicionan los nervios, porque claro, es muy importante cada una de las dos preguntas por escalón. Brenda, ¿cómo se denomina a las obras que son publicadas luego de la muerte de su autor? ¿Póstumas u obituarias? Póstumas. Correcto, Brenda. Muy bien. La pregunta, Gamal, si contestás bien, subís. Gamal, ¿qué reconocida escritora británica es la autora de Asesinato en el Expreso de Oriente? Virginia Woolf o Agatha Christie. Agatha Christie. Correcto. La pregunta para Alicia. Alicia, ¿qué tipo de pronombres son mi, mío, tuyo? ¿Posesivos o demostrativos? Posesivos. Sin problemas, la docente. Correcto. Victoria, ¿cuál es el apellido de Romeo en la famosa novela de Shakespeare? Romeo y Julieta. Ahora, ¿Capuleto o Montesco? Es el apellido de Romeo. ¿Capuleto? No, Montesco, Romeo. Romeo Montesco, Julieta. Claro, pero se presta confusión. Claro. Todos dudamos, creo. Arrancó Jorge. Entonces tengo para decirles que acá termina la ronda. A ver. Y suben. Sebastián, Gamal, Alicia, Jorge y Lucía. Muy bien. Arriba, mirá, están Brenda, la coordinadora en una agencia de comunicación. Y está también Victoria. Victoria Evangelista es tu apellido. Sí, así es. Victoria, estudiante de quinto año de Derecho. Lucía, ¿quién sube? Victoria o Brenda? Brenda. Brenda. Jorge. Victoria. Victoria. Alicia. Victoria. Victoria. Gamal. ¿Gamal? Brenda. Dos a dos define el cirujano. Y bueno, el cirujano mira. ¿Quién sube? Victoria o Brenda? Brenda. Brenda. Brenda, entonces, sube al escalón. Muy bien. Número seis. Series y películas. ¿Quién va a empezar en este para enfrentar al jurado? El millón de pesos. Todas las noches el premio mayor. Que levante la mano. ¿Quién arranca? Arranco yo. El cirujano empieza. Series y películas. Suspira. Busca aire. El cirujano. La pregunta es. Vamos, ¿eh? ¿Cuál de estos actores es famoso por no utilizar dobles en sus escenas de riesgo? Tom Cruise o Bruce Willis. Tom Cruise. Correcto. Cirujano. Excelente. Brenda. La serie española ambientada en 1928 se llama Las chicas del... ¿qué? Circo o Cable. Del Cable, Guido. Correcto. Bien. Siente Carmen Barbieri. La pregunta para Gamal. Gamal. ¿Qué animal es el protagonista de la película Las aventuras de Chatrán? ¿Un perro o un gato? Chatrán. ¿Es un perro o un gato? ¿Es un perro? No, es un gato. Es que es de mi época, Chatrán. Yo la pido en el cine con Cala. Él es muy joven para Chatrán. La pregunta para Alicia. La que le toca a ella con el arranque del cirujano. ¿A qué película pertenece la recordada escena de Sharon Stone cruzando las piernas? ¿Bajos instintos o nueve semanas y media? Nueve semanas y media. No, Bajos instintos. Pero famoso, Bajos instintos. La pregunta. Según la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, ¿el hermano gemelo de qué rey de Francia era el hombre de la máscara de hierro? ¿Luis 14 o Enrique IV? Luis 14. Correcto. Jorge, firme, no se equivoca. Lucía, series y películas, ¿cómo te ves en este escalón? Más o menos. Lucía, qué icónica pareja de los 90 protagonizó la película Mujer Bonita. Julia Roberts y Richard Gere. O George Clooney y Catherine Zeta-Jones. Julia Roberts y Richard Gere. Correcto. Lucía. Muy bien. Sebastián, el cirujano, si contesta bien, sube. ¿A quién llamaba Péndex Carlos Calvo en la famosa serie Amigos son los amigos? ¿A Matías Santoyani o a Pablo Rago? A Pablo Rago. Correcto. Sin problemas, el cirujano. Muy bien. En esta prenda, ¿cómo se llama? El científico que se transforma en Hulk, Bruce Banner o Steve Rogers. La. Correcto, claro. Muy bien. Rogers es el Capitán América. Gamal, la pregunta para vos. ¿Las escaleras de qué museo sube Rocky Balboa en la famosa escena de la primera película de la saga? ¿Museo de arte de Filadelfia o Museo Metropolitano de Nueva York? De Nueva York, Guido. ¿Cómo? Nueva York. No, el Museo de Arte de Filadelfia, Rocky Balboa. Por lo único que quiero conocer Filadelfia es para poder hacer ese recorrido. ¿Quién vos? Hidro total. Después de Maradona viene Silvestre Estalón. La pregunta para Alicia. Alicia, ¿quién es el director de la película Psicosis del año 1960? Orson Welles o Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Correcto. Muy bien. Tengo para decirles que aunque haya arrancado el cirujano, como todos contestaron bien una, Lucía, ¿sabés lo que voy a decir? Estás haciendo las cuentas. Claro, Gamal se equivocó en dos. O sea que no hay posibilidades, nadie se puede equivocar dos veces. Ya está definido este escalón. Gamal se queda abajo. Suben Sebastián, Brenda, Alicia, Jorge. Y Lucía. Muy bien. Buscando estar en la final. ¿Quién va a empezar? Entre ustedes está el millón de pesos. Jorge quiere arrancar de nuevo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Jorge, geografía, la primera pregunta para vos es... ¿Cómo se llama el trópico que se encuentra en el hemisferio sur? ¿Trópico de Cáncer o trópico de Capricornio? Trópico de Capricornio. Correcto, Jorge. Muy bien. Bien. Lucía, ¿cuál de estas provincias argentinas se encuentra más al norte de nuestro país? ¿San Luis o Santiago del Estero? San Luis. No, Santiago del Estero. Más al norte. Sebastián, el cirujano. ¿Cómo se llama a cada una de las curvas que describe el curso de un río? ¿Meandro o estuario? Meandro. Correcto. Muy bien. Brenda, la pregunta para vos, geografía. me tenés que decir, ¿qué país tiene soberanía sobre las Islas Galápagos, famosa por su diversidad de flora y fauna? ¿Colombia o Ecuador? Colombia. ¿Colombia o ecuador? No, ecuador. Aquí ya. Alicia, esa la sabía. Alicia, hacía que no. Cuando dijo Colombia, la que le toca a ella es, ¿cómo se llama el estrecho que separa los territorios de Estados Unidos y Rusia? ¿Estrecho de Gibraltar o estrecho de Bering? Estrecho de Bering. Correcto. Bien, Alicia, la docente. Muy bien. Jubilada. Alicia, Jorge, me tenés que decir, ¿en qué provincia argentina se encuentran el yacimiento de piedras semipreciosas conocido como las minas de Wanda? ¿Misiones o Catamarca? Misiones, Ido. Excelente, Jorge. Correcto. Lucía, ¿cómo se llama la región de Oriente que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates? ¿Mesopotamia o litoral? Mesopotamia. Correcto. Sí. Muy bien. Sebastián, ¿qué principado europeo se encuentra entre Francia y España? ¿Andorra o Mónaco? Mónaco. No, Andorra. Hace que no, Jorge. Hace que no, la sabía. La pregunta ahora para Brenda. Brenda, ¿cómo se llama la parte desde donde procede el viento con respecto a un lugar determinado? ¿Sotavento o Barlovento? Barlovento. Correcto. Muy bien. Alicia, si contestás bien, subís. Me tenés que decir con qué nombre es más conocido el Parque 3 de Febrero de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Parque Tais o Bosques de Palermo? Parque Tais. Incorrecto. Ay, ay, ay. Bosques de Palermo. Y ahí termina la ronda. Ah, bueno. Mirá lo que sucedió. Jorge, que no se equivocó, todavía nunca, nunca se equivocó. No, se equivocó. No sabe todo, Jorge. Ni Jorge ni Sebastián hasta este escalón. Venían los dos invictos. Hasta este escalón que Sebastián se equivocó. ¿Cómo dices, Jorge? Lo que hemos. Fuerte el aplauso para Jorge. Está en el escalón número cuatro. ¡Bravo! ¡Bueno! Jorge Morales, entonces, comisionado técnico de básquet de la Liga Nacional. Sería el cuarto árbitro, ¿no? Ese es el... El que aguanta a los técnicos cuando no tiene que descargarse con alguien. Pero... Mira, el comisionado técnico. Mira. Mira. Vino a mojarle la oreja. Depende qué técnico. A mí no me tenía por qué aguantar. No, no. Pero, ¿se cruzaron alguna vez? Sí. ¿En serio, Jorge? Sí, sí. Hemos compartido. ¿Ah, se recuerdan? Sí, claro, claro. Ah. El señor es profesional. Es una autoridad de la máxima competencia que tenemos nosotros en la Argentina, que es nuestra querida Liga Nacional. Gracias. Y de los más experimentados. Ah, claro. Con razón. Yo les decía la alegría de verlo acá, pero no. Ya lo habías visto trabajando. Pero... Me ha soportado trabajando. Bien, bien. Pues es verdad que yo sé, un poco, viste que el entrenador de básquet juega mucho. Sí. Está muy activo. Entonces, ante cualquier situación siempre reclamamos a ellos. ¿Usted sabía que el señor comisionado está tan preparado que era un hombre tan culto? No, no, me está sorprendiendo. Pero... No quiero decir nada... Yo también, a mí también. No quiero decir nada, no sea cosa que falles en esta. No, claro. Pero, perdón. Sería tremendo. Pero me imagino... Pero se encontraron acá, ¿no sabías que venían? No, no, no. No. No, 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 no. Recién casi lo tapá con diarios, le dijo insoportable. Parece que algo hubo, ¿eh? No, preguntó si nos habíamos cruzado y sí. De hecho, la última liga que yo dirigí fue en 2013. O sea, llevamos varios años sin vernos prácticamente. Ah, ok. Pero lo recordabas perfectamente. Claro, claro, sí. Bueno, entonces, Jorge... ¿Hace cuánto te anotaste, Jorge? Un mes. Bueno, mirá cómo está parado solo en el escalón número 4. Ya se iría para el 2, pero no, tenés que traer 3. No, me quedan 14 segundos. De los que quedaron abajo. ¿A quién dejás entonces en el quinto? A Sebastián, a Brenda, a Alicia, a Lucía. ¿Quién se queda abajo? ¿Lo decidís vos? Esto es moneda. Al doctor. ¿Cómo? Al doctor. ¿El doctor? Sí, es el doctor. Al doctor. Lo sacó a quien, me parece, piensa él, es el riesgo mayor, ¿no? Claro, busca el riesgo, claro. Bueno. Ojo, ojo que... Azar. La maestra. Azar. Son buenas todas. ¿Puazar? Sí. No hay lógica. Brenda, Alicia, Lucía, escalón número 4. Muy bien. Lo definió Jorge. Betito, tú eres entre todas las mujeres. ¿Quién va a arrancar en este escalón? ¿Qué pasó primero? Como saben, están todos en igualdad de condiciones en este momento. Más allá que Jorge haya subido primero... Mucha suerte para los cuatro. ¿Y quién empieza en este escalón? Brenda. La primera pregunta es... ¿En cuál de los siguientes equipos europeos jugó Diego Maradona en primer término? ¿Sevilla o Napoli? En Napoli. Correcto. Muy bien. Alicia, ¿cuál de los siguientes estilos artísticos se desarrolló antes? ¿Barroco o gótico? ¿Cuál de los siguientes modelos argentinos nació primero? ¿Valeria Massa o Dolores Barreiro? Valeria Massa. Correcto. Muy bien. Lucía, ¿cuál de estos medios de transporte se inventó antes? ¿El automóvil con motor de combustión o el avión? El avión. Incorrecto. El automóvil con motor de combustión en 1886, el avión en 1890. Brenda. Me tenés que decir cuál de estas canciones infantiles fue publicada antes. ¿Manuelita o el auto de papá? El auto de papá. No, Manuelita. Diez años antes, 1962. Alicia, ¿cuál de estas estrellas de la música popular publicó antes su disco debut? ¿Madonna o Michael Jackson? Madonna. No, Michael Jackson. ¡Ay, ay, ay! Jorge, ¿cuál de estos hechos históricos sucedió primero? ¿Detonación de la primera bomba atómica o autorización de la vacuna Sabin? ¿Detonación de la primera bomba atómica en 1945, 1962, la autorización de la vacuna Sabin? Lucía, ¿quién asumió antes la presidencia de su país? ¿Barack Obama en Estados Unidos o Cristina Fernández en Argentina? Barack Obama. No, incorrecto. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina asumió antes dos errores. Lucía, resopla, Jorge, Alicia, Brenda, suben al escalón número tres. Muy bien. Ciencia. Vamos, Ciencia. ¿Quién va a empezar en este? De acá salen los dos finalistas por el millón de pesos. Alicia, nunca empezaste, que le empiezo yo. Arranca, Alicia. Alicia, nunca empezaste, le dice Brenda, la manda. No, no, no. La retó, la retó. Alicia, le toca a usted, ¿no? Alicia, la pregunta es... ¿Con qué nombre comercial es más conocido el poliestireno expandido? ¿Nylon o telgopor? Telgopor, Guido. Correcto. Muy bien. Me tenés que decir, Jorge, ¿qué permite descifrar el análisis de carbono 14 sobre una muestra orgánica? ¿La antigüedad o la composición? La antigüedad, Diego. Correcto, Jorge. Brenda, ¿qué es lo que se mide al hablar del pH del suelo? ¿La dureza o la acidez? La acidez. Correcto. Bien. Me tenés que decir, Alicia, ¿de la corteza de qué árbol se obtuvo la principal materia prima para desarrollar la aspirina? ¿Sauce o ficus? Sauce. Correcto. Bien. Jorge, con respecto a sus zonas contiguas, ¿qué característica tienen las áreas oscuras del sol llamadas manchas solares? ¿Son más frías o son más calientes? Son más calientes. No, son más frías. Ay, ay, ay. Un error de Jorge. Si contesta bien Brenda, suben Brenda y Alicia. Por el millón de pesos. Si contesta mal, en este momento Alicia ya subió, ya está en la final. Muy bien. Entonces. Alicia, muy bien. Brenda, depende de vos. Qué presión. Brenda, me tenés que decir, ¿cuál de estas aleaciones contiene hierro en su composición? ¿El acero o el bronce? El acero. La respuesta es... Carbono y hierro tienen el acero. Es correcta. Muy bien. Y Alicia, en la final. Bravo. En la final, el segundo error lo deja a Jorge en el escalón número 3. Felicitación. Alicia, Brenda. Excelente. Mientras todos veíamos cómo jugaba Jorge y Sebastián, Carmen me decía, ojo a la maestra, ojo a la maestra. Alicia y Brenda están en la final. Mientras le soplo la de básquet, le decía Jorge recién. Brenda, Alicia, muchísima suerte, mucha suerte. El millón de pesos. Entonces, la primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, la felicito de verdad a las dos. Gracias. Maestra, muy bien, bravo. ¿Están nerviosas? Sí. Muy, muy. Bueno, afloquen. Ojo, que traicionan los nerviosos. Sí. Bueno, escuchen. ¿Cuál de estas exitosas series del último tiempo fue protagonizada por una actriz de ascendencia argentina? Una serie de hace muy poquito. A, Stranger Things. B, Gambito de Dama. C, Elite. D, The Crown. Ahí está la pregunta, entonces. Entonces, espectáculos, Carmen Barbieri. La serie es prácticamente una pregunta de actualidad también. Además de espectáculos, Alicia, Brenda, que está buscando todos los rubros, las categorías. En esta Alicia está más dudosa, ¿no? Más dudosa que en lengua y literatura, que en otras. La docente, den vuelta, por favor. A ver. Las dos B. Las dos dijeron B, que es Gambito de Dama. Y son correctas las dos. Excelente. Luz verde. Luz verde para ambas. Vamos, sí. La actriz, hija de un argentino, nació en Miami, se vinieron a la Argentina y a los seis años volvieron a Londres y ella no quería hablar en inglés para volver a su Argentina porque nació en Miami, pero se sentía Argentina. Realmente un éxito, Gambito de Dama. La pregunta ahora en Deportes, Martín Lieberman. Le voy a preguntar por el portugués más conocido del planeta, que es Cristiano Ronaldo. No tan querido por los argentinos porque le tenemos un poco de envidia, es lindo, fachero, gana mucha plata, ¿no? Es tan bueno como Messi. Entonces, decimos, no, es un canchero, es un genio. Ronaldo ha roto todo lo que se le puso delante, se le dio campeón en todos lados. Y la pregunta tiene que ver con él. Justamente hace unos días, la semana pasada, fue reconocido por el libro Guinness de los récords. ¿Por qué fue reconocido la semana pasada Cristiano Ronaldo? Opción A, por ser el futbolista con mayor ingresos en la historia. Opción B, por ser el futbolista con mayor cantidad de partidos jugados. Opción C, por ser el máximo goleador en selecciones nacionales. Opción D, por ser el futbolista más veloz de la historia. Tuve la suerte de conocerlos, un tipo fenomenal, Cristiano. Fenomenal. ¿Lo tienen? Sí. Ven vuelta, por favor. A ver, a ver. A y C contestaron distinto. La docente, Alicia y Brenda. Hay una correcta. Hay una correcta. Entonces, Brenda dijo A. Ser el futbolista con mayor cantidad de ingresos, que debe estar por ahí, pero creo que Messi lo supera. Alicia dijo C. Ser el máximo goleador en selecciones nacionales. Él compartía ese lugar con un futbolista, hasta la semana pasada que marcó dos goles, y pasó a ser el futbolista del planeta con mayor cantidad de goles en selecciones nacionales. Bien, Alicia. Excelente, Alicia. Muy bien. Entonces. 111 tiene. Uno adelante, Alicia, por el millón de pesos. Mira, Alicia. Aventaja, aventaja. Los nervios, ¿alguien quiere una copa de agua? ¿Algo? ¿Necesitan? ¿No? ¿Están bien, Brenda? Sí. Sí, Alicia. No, no, no. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Ok, llega la pregunta. Entonces, de moda hoy, Luli Fernández. Bueno, felicitaciones a ambas. Gracias. Yo creo que les va a resultar fácil. Miren lo que les digo. Vine súper buena. Seguro conocen sobre la prenda que les voy a preguntar. La pregunta en concreto es, ¿Cuál de estos términos hace referencia a la tela utilizada para elaborar las prendas de jean? A. Mezclilla. B. Moair. C. Sarga. Opción D. Ratán. Ahí está la pregunta de Luli Fernández, modelo, periodista, conductora, conduce en A24. Lo tiene, Brenda. Anda, busca, Alicia. Ya está, ya la tengo. Lo tiene. Den vuelta, por favor. A ver. D. Ambas. Ratán. ¿La respuesta es correcta? La respuesta, lamentablemente, es incorrecta. El ratán es esa tela que se usa para hacer canastas o para hacer incluso algunos mobiliarios. La respuesta correcta es mezclilla, que es la típica tela de denim o de vaquero, conocida históricamente para realizar las prendas de jean. Así que lo que parecía que era fácil, perdón, no lo fue. Llega la pregunta ahora, política y actualidad, Marina Calabro. Se define el millón de pesos. Hay mucha suerte para las dos, con dos estilos distintos. Híper concentrada, te evito el juego y vos sonriente. Así que, bien, relajada y concentrada. Bueno, vamos a hablar de las elecciones que ya tenemos encima. Todos sabemos que en la Argentina el voto es obligatorio en todas las instancias. Y a veces subestimamos esto de no ir a votar y decimos no pasa nada. En realidad hay que justificar la ausencia cuando uno no se presenta en una instancia electoral y hay que hacerlo ante la Cámara Nacional Electoral en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires presencial en el juzgado nacional con competencia electoral que es el de Servini de Cubría. Entonces, no hay que subestimar esto. Si uno no puede ir a votar, sería la pregunta. ¿Cuántos días tiene una persona que no se presentó a votar en las elecciones primarias 2021? El que falte el domingo al comicio. ¿Cuántos días tiene para justificar esta ausencia justamente en la elección? Les doy las opciones. La opción A son 30 días, 30 días corridos. La opción B, 60 días. La C, 90 días. Y la D, 120 días. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Dice Alicia. Las dos entraron con el 80% en el cuestionario. Tanto Brenda como Alicia. ¿Lo tienen? Sí. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. A ver, distinto. Contestaron A y C. Distinto. Lamentablemente, ninguna de las opciones es correcta. La correcta es la opción B. Son 60 días. O sea, ni tantos ni tan pocos sería. Si uno no puede ir a votar, tiene dos meses, 60 días para justificar esta ausencia. Bueno, Alicia, Brenda, hasta el momento sigue todo igual. Esto no mueve las cosas. Alicia, adelante por una. La mínima ventaja se define. El millón de pesos llega a la pregunta del jurado. Invitado hoy, Sergio Oveja Hernández, entrenador de básquet, oriundo de Bahía Blanca. Bueno, un largo, un largo currículum. Vale la pena decir que dirigió tres mundiales, que dejó el cargo, lamentablemente, la semana pasada. Señor, la semana pasada. Bueno, se va, por ejemplo, la mayor cantidad de partidos oficiales en la historia ganados. 116, el mejor porcentaje de hechos, ¿no? Partidos que jugó. Y el mejor porcentaje de triunfos. 72,4. Medalla olímpica de bronce para americana oro. Pero, bueno, la pregunta de básquet. Una autoridad, nada menos que Oveja Hernández. Mucha suerte, Brenda y Alicia. Que no sople de atrás, Jorge, el técnico. Que no sople de atrás. Bueno, hoy no hay currículum que se resista. Las estrellas son ustedes dos. Así que felicidades. Muchas gracias. Felicidades y felicitaciones a todos. Yo hubiese estado mucho más nervioso que lo que estuvieron ustedes. La verdad que admiro. Admiro el valor de presentarse en un programa a contestar preguntas, nada más y nada menos. Yo, con todo lo valiente que soy en la cancha, sería bastante miedoso ahí donde están ustedes. No tiene que ver con el juego en sí. El básquetbol es un deporte americano. Y por lógica, la mayoría de las palabras están en inglés. Entonces, la pregunta es, en el ámbito del básquetbol, ¿a qué tipo de jugador se lo llama rookie? Y las opciones son A, al mejor del partido, B, al de mayor edad, C, al que más tantos mete, o D, al novato. Se sale de la vaina, Jorge, atrás, que quedó en el tres en estas preguntas. Esta la sabes, Jorge. Esta la debes saber, pero es Alicia y Brenda. Brenda, ¿estás segura? ¿Estás tranquila con tu...? Más o menos. Alicia, ¿lo tenías? No. Tratás de intuir. Ten vuelta, por favor. A ver. A ver. Bueno, C y D, hay una correcta. Hay una correcta. Entonces, dijeron C. Al que más tantos mete. Eso dijo Brenda. Y Alicia dijo D. Al novato. ¿Cuál es la correcta? ¿Puede empatar Brenda por el millón de pesos o Alicia ampliar la diferencia? La correcta es la D de Alicia. ¡Ale, Alicia! Muy bien. Bien, Alicia. Excelente. Buen trabajo de Alicia también en la final, en el recorrido. Pero muy bien, muy bien. Aplaude, Jorge, atrás. Cambió. Y no bueno, igual lo ve. ¿Cómo, Jorge? Cambió, Alicia. Ah, estaba buscando y cambió. Le mira todo de atrás, Jorge. Por favor. Llega la pregunta ahora. Carmen Barbieri, espectáculos. Bueno, bueno. Están más tranquilas, las veo más tranquilas. ¿No? Vamos al teatro. Según la tradición popular, ¿cuál de estas acciones no se considera que da mala suerte en el mundo del teatro? No se considera que da mala suerte en el mundo del teatro. ¿Cuántas cábalas en el espectáculo? Muchas. Que esto, que el otro. No quiero decir, porque capaz que vienen algunas preguntas después, pero hay muchas cábalas. Hay mucho tema con eso, la cuestión de las cábalas. Tienen historia, tienen un porqué. Todas tienen un porqué. Bueno, a ver entonces, Carmen. Vamos con las opciones, entonces. A, silbar. B, desear suerte. C, estornudar. D, vestir de color amarillo. Alicia y Brenda, entonces, el rubro espectáculo. Carmen Barbieri. Ten vuelta, por favor. A ver. Ah, dijeron las dos. Es silbar. ¿Escucharon bien la pregunta ustedes? No, no, está incorrecta las dos. La correcta era la C, estornudar. La pregunta era, la que no da mala suerte. ¿Puedes estornudar, toser? No pasa nada. Claro. Ahora, si silbas, mamita. Decía mi papá, no silbes. ¿Silbar, entonces? Sandro, que tu silbido me está matando, decía mi papá. Es considerado. Después, desear suerte. Silbar no da mala suerte. ¿Desear suerte? ¿Pero cómo desear suerte? Si desea suerte. No se desea suerte. Una palomita en la cola. No se desea suerte. Usted a los participantes... Le dice mierda. Claro, mierda. Claro. Pero usted a los participantes de la fila le dice suerte. No, bueno, pero... Yo le dije suerte. Pero no estamos en el teatro. Estamos en la tele. ¿Y después cuál otra vía? Vestirse de color amarillo. Para vestirse de color amarillo, no da mala suerte. Murió, 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 murió. Que murió. En el teatro, la única que estaba segura que... Pero ustedes escucharon bien la pregunta. Yo dije, una que no daba mala suerte. Pensaron que Silbar no pasaba nada, Carlos. Igual, no importa, pero yo quiero que escuchen bien la pregunta. Llega ahora la pregunta de deportes. También, con mucha cábala, el deporte de Martín Lieberman. Bueno, muy bien. Igual siempre conocimiento, capacidad mata superstición, ¿no? Y cuanto más preparado uno esté, como ustedes dos, más fácil es afrontar una responsabilidad como esta. Estos días estuvo jugando la eliminatoria sudamericana de fútbol. Se sigue jugando la eliminatoria sudamericana de fútbol. Los equipos luchan por llegar al lugar más importante. En este caso, lo próximo es Qatar 2022, en una época muy poco habitual. En realidad, nunca se jugó un mundial en noviembre y en diciembre, como será el año que viene. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes selecciones o cuál de los siguientes países nunca participó de un mundial de mayores? Nunca participó de un mundial de mayores. Opción A, Venezuela. Opción B, Costa Rica. Opción C, Panamá. Opción D, Bolivia. Nunca, nunca, de estos seleccionados que le nombré, hay uno que nunca pudo llegar a un mundial. Nunca llegó a un mundial de estas opciones. Están pensando Alicia y Brenda por el millón de pesos. Auspicia a Masfilos. Cada día tiene un nuevo desafío. Ustedes busquen, tranquilas, las opciones por el millón. Pero ya sabés, con Masfilos, empezá con la mejor cara. Nueva máquina Masfilos, la única con seis hojas del país. Encontrá más información en masfilos.com.ar Cada día empieza con un nuevo desafío. Yo ya estoy listo para enfrentarlo. Nueva máquina Masfilos. Ahora con seis hojas. Única en la Argentina. Entonces, ¿lo tienen? Ten vuelta, por favor. A ver, a ver. D y C. C es Panamá. D es Bolivia. Panamá participó de la Copa del Mundo de Rusia. Bolivia jugó, entre otros, el Mundial 94. Ambas son incorrectas. El seleccionado que nunca todavía jugó un Mundial es Venezuela. Y así como viene... ¡Ay, Alicia! Sí, la cambié. ¿Eh? ¿En serio? Sí. La pusiste y la... Y Jorge hace que sí, que te mira de atrás todo el tiempo. La puso y la cambió. ¿La sabías, Jorge? ¿Eh? Sí, la sabías. Bueno. Llega la pregunta. Ahora, moda. Moda y vamos... Las voy a invitar a viajar un poco. Para extender, vamos a viajar por el mundo. Ustedes saben que el evento más importante, uno de los más importantes de la moda, es la Semana de la Moda, o también conocida como Fashion Week. ¿Cuál de estas grandes ciudades no forma parte de los cuatro eventos más importantes del mundo de la moda, conocido como Fashion Week? A. Nueva York. B. Londres. C. París. D. Roma. O sea, hay tres que sí, que tienen Fashion Week. Hay tres que sí, tienen el Fashion Week. Y hay una ciudad que no. Y hay una en donde no se realiza. Bueno, Alicia, ¿qué busca? Brenda, lo tienen entonces. A auspicia Santander. Se define este millón de pesos hoy en día. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Por eso te recomiendo invertir en Superfondos de Santander y defender tus ahorros. Claro, podés arrancar a invertir con solo ¿cuánto? 100 pesos. Con 100 pesos podés invertir. Así que ya sabés, entra a santander.com.ar barra inversiones y conoce todos los detalles. Esto se puede. Te recomiendo invertir en Superfondos de Santander. Santander, queremos ayudarte. Todo aumenta. Un mes después, lo mismo, te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en Superfondos en pesos y defendé tus ahorros. Conocé más en santander.com.ar barra inversiones. Muchísimas gracias entonces a Santander y la posibilidad de invertir con solo 100 pesos. Empezar a invertir. Brenda, que se rasca la cabeza. Brenda, piensa. Alicia, lo tienen. Ten vuelta, por favor. A ver. Las dos B. La opción B era Londres. Yo les cuento que en Londres sí se realiza la Semana de la Moda. En la única ciudad en donde no se realiza la Semana de la Moda y era un poco capciosa, es en Roma. Porque en Italia, en realidad, Milán es sede también del Fashion Week. O sea que Roma no y ahí estaba la confusión. Bueno, así que ambas incorrectas. Bueno, tengo para decirles que sigue la misma ventaja. Dos luces verdes para Alicia. O sea que si en esta pregunta contestan correctamente las dos o se equivocan las dos, ya no tiene posibilidades Brenda de empatar a Alicia. Lo único acá es que Brenda conteste correctamente y Alicia no lo haga. La veo a Brenda que tapa su iPad. Claro, porque en el caso de contestar las dos lo mismo, el millón de pesos es para Alicia. Bueno, va a ser la pregunta nuestro jurado invitado, el entrenador de básquet que condujo a la Selección Argentina hasta la semana pasada, sufrimos esa ida del gran Sergio Oveja Hernández y la pregunta de básquet. Bueno, qué presión acá, ese es como el último cuarto. Casi diría un tiempo suplementario este que están jugando ustedes dos. La pregunta, ¿en qué año la Selección Argentina de básquetbol se consagró campeón del mundo? A. 1950 B. 1974 C. 1990 D. 2002 Entonces, el año que la Selección Argentina de básquet... A. 1950 B. 1974 C. 1990 D. 2002 Campeona del mundo Campeón del mundo Bueno, Brenda, Alicia, busquen la opción, tranquilas. La opción, este es el último oficio de Giorgalos. No lo puedo creer, tiene un chocolate sin azúcares agregados y sin tat, sí, que es riquísimo. Mirá todos los sabores que Giorgalos tiene para vos. En la vida siempre es bueno encontrar el equilibrio. Por eso, Giorgalos tiene para vos chocolate sin azúcares agregados. La combinación perfecta entre sabor y cuidado. Chocolate sin azúcares agregados de Giorgalos. Un placer equilibrado. Suerte entonces, Brenda, para acercarte. Alicia, Alicia, por el millón de pesos, si se equivocan las dos, tiene el millón de pesos, Alicia. Si contestan bien, también, pero si Alicia se equivoca y Brenda lo hace correctamente, se acerca. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Bueno, contestaron distinto. Distinto. B. dijo Brenda. Brenda. B. 1974. Y Alicia D. 2002. Decime la correcta y así sabemos qué pasa. El año en que la selección argentina de básquet se consagró campeón del mundo es el año... 1950. ¡Alicia! ¡Millón de pesos! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Alicia! ¡Felicitaciones! ¡Un millón de pesos que es tuyo! ¡Muy bien! ¡Vamos todavía! ¡Alicia lo consiguió! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alicia! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 ¡El escalón, Alicia! ¡Vení! ¡A ver si tú ves conmigo! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Está pisando! ¡Bravo, Alicia! ¡Bravo, Isidora! ¡Bien! ¡Un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Alicia, que hizo un muy buen recorrido! ¡El aplaude! ¡Me costó un montón! ¡Eh! ¡Me costó un montón! ¡Porque tenía que aprendizar un montón! ¿Qué cosa? ¿La final o el recorrido? ¡Todo! ¡Todo, ¿no? ¡Todo! ¡Carmen lo dijo! ¡Ojo con la maestra! ¡Lo dijo en el primer escalón! ¡Ojo con la maestra! ¡Carmen lo había dicho! ¡Sí! ¡Carmen lo había dicho! ¡Alicia! ¡Este millón de pesos es tuyo! ¡Alicia! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy fuerte el aplauso para Carmen Marguerri! ¡Para Martín Lieberman! ¡Luli Fernández! ¡En moda! ¡Marina Calabró! ¡Y Sergio E. Hernández! ¡Muchísimas gracias! ¡El gran entrenador! ¡Alicia! Bueno, Alicia, vení, acompáñame adelante porque te tengo que preguntar. ¿Vos vivís en dónde era? En San Justo. En San Justo vivís. Ahora te vas a tu casa. Partido de la matanza. Tu marido Ángel, 21 años de pareja. ¿Qué estará pensando ahora mirando la tele? Me estará saltando. Saltando en una pata, ¿no? Claro, en una pata. Bueno, Alicia, vos tenés la posibilidad de volver mañana. Si perdés, te llevas el millón, este, no te lo saca nadie, pero si ganás, son dos millones. El asunto, yo no sé si por tus horarios, tu agenda, podés venir mañana. Puedo. ¡Perfecto! ¡Bien, vamos! ¡Alicia! 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 ¡Felicitaciones! Se quedan en la pantalla del 13. Se quedan con Marcelo Tirelli y su showmatch. Nosotros la aplaudimos, Alicia. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias.